A ver Juan, Don Juan, a ver Don Juan Arriba Ahora se le ha metido que yo y que estoy viejo Que pa' vivir conmigo tiene que probarme Según su pensamiento a mi me falta viaje Ahora se le ha metido y que llegue muy viejo Que pa' vivir conmigo tiene que probarme Según su pensamiento a mi me falta viaje Que ya se anda buscando es un hombre que se duele ¡Ella lo sabe! Vive siendo jovencito y viviendo vía Como Toyota el nuevo viviendo vía Y dejo a Pablo Montoya y a ti ¡Eso mía! Cuando se me despegando ¡Eso mía! Pero si tienes dudas te dejo que me crueles Porque es que quiero darte ¡Mira, llega la tira! Porque te de cuentas que soy agradable Y vida contenta y vivía Y vida contenta y vivía Y vida contenta y vivía Y vida contenta y era la alegría ¡Me siento jovencito! ¡Eso mía! Como Toyota el nuevo ¡Eso mía! Y Juancho de la Espriella ¡Eso mía! ¡Puedo estar esperando Juancho! ¡Eso mía! ¡Eso mía! ¡From la Karen! ¡Va, es Sere! ¡A ver, si todo el mundo arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ha, ha, hasta OK! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Guancho, guancho! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para terminar el cuento, un día los dos salimos Y juntos compartimos con mucha alegría Ahí fue donde me dijo que venga contigo ¡Me siento contenté y me siento contenté y me! ¡Me siento contenté y me! ¡Me siento contenté y me! ¡Oh! ¡Oye, querida! Y me siento jovencito, y diez dos días, como Toyota Nuevo, y diez dos días, y mi Juan Pablo Montoya, y diez dos días, cuando está despegando, y diez dos días, como Juancho de la Espriella y Martín Elía, ¡se las dejo ahí! ¡Muchas gracias! ¡Hombre tremendo, espectacular, aquí está Juancho de la Espriella!